¡Ajá! ¡Vale! ¡Aquí a lo primero que te ha dicho es lo primero que va! No puede sentar porque si no mira... Echa... ¿Y ese vestido para qué? Papi, mi papá Echa... ¿Y ese vestido para qué hoy? No sé ¿No va para la escuela con ese vestido hoy? ¡Sí! ¡No, no, no! Mira... Mira papi Eh, artista Esto es la niña Esta niña es artista Quiere que la graben Dile adiós a la cámara ¡Hola! ¡Hola! Dótele a los hueques Ok ¡No! ¿Por qué la agua que se cagó esto? ¡Esto es crita! Dame un poquito de café Mi niño va a ser café, Dios mío Tiene agua Tiene agua Un poquito de café, Dios mío Ahí Te embarras... te embarras vestido Te embarras vestido el café Bueno... Me embarré Te embarraste Un poquito Un poquito de café, ¿verdad? Mira... Un poquito de café, ¿verdad? Mira... Oye, no... eso no se hace No, es la cámara Dale, da un poquito de café Mira, mira... Voy a parar... ¡No! Vamos para la sala Espérate Ojo, enséñame tu cama ¿Cama? ¿Dónde tú duermes? Aquí No, ahí tú no duermes Sí ¿Dónde tú duermes? Aquí ¿En esa cama? Ajá Esa ¿Y esos aguetes? Sí Sí En casa Mmm... Miren qué bonito Es el cuarto de las niñas, ¿verdad? Es el cuarto de las niñas, ¿verdad? Es el cuarto de las niñas, ¿verdad? Mira... Esa Mira... Bye-bye Mmm... Mira... Mira... Mira...